Esta tarde un hombre fue asesinado a balazos en el bulevar Lázaro Cárdenas, frente al poblado La Sabana en la periferia del puerto de Acapulco. De acuerdo con información de las autoridades, hombres armados persiguieron desde otro vehículo en movimiento, al hombre que manejaba un automóvil Chevrolet color negro y le dispararon. Policías estatales encontraron el vehículo que se impactó a la orilla de la avenida, y tenía al menos 13 impactos de arma de fuego en el medallón, puertas traseras en el costado izquierdo y vidrios. Al ser revisada la unidad, los policías encontraron al hombre ya fallecido, sobre el pavimento localizaron más de 15 casquillos calibre 9 milímetros. A pesar de que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, usuarios en las redes sociales identificaron al masculino asesinado como Jesús Sotelo alias El Cholo, a quien señalan como jefe de sicarios del grupo delincuencial liderado por Víctor Hugo Guillén alias El Aguado. Son señalados como los responsables de la violencia que se suscita en el puerto de Acapulco, principalmente en la zona Diamante. El Cholo ya había sido detenido en tres ocasiones por elementos de la policía estatal de Guerrero, pero siempre fue puesto en libertad a las pocas horas, señalan en redes sociales. Estas personas pertenecen a la célula criminal denominada Los Amarillos o Los del Color, dirigida por Ulises Goven Chávez alias El Amarillo, vinculados desde los años 90 a los Beltrán Leiva. Desde que El Amarillo tomó el mando se ha dedicado a secuestrar a empresarios, a extorsionar negocios grandes en toda el área del Boulevard de las Naciones, y quien no hace caso a sus peticiones son baleados sus negocios, señala uno de los usuarios en redes sociales.